VIP Me parece que esto va a empezar Todo el mundo vamos a bailar A sudar y a cantar Venga ya venido no puedes parar No, 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 no No, 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 no No, no, no Sacúdete, muévete Ponte un movimiento y una y otra Pueblame tu cuerpo Pueblame lo pido Dere mojito Sala de los culda Pueblame tu cuerpo Pueblame lo pido Estoy seguro de underest pathetic Y me parece que ¿Cómo am HPH? No, no, no Facúdete, muévete Cueve Ese ritmo es una bomba que tu cuerpo retumba Pa' que lo bailes, lo gocen en zumba Como que piste, piro, no te confundas Pon el movimiento y que se prenda la cruz y bájate Muévete, muévete, dale, dale movimiento una y otra vez Que yo te traigo de Cuba y de Té Es medicina que cura el estrés Así que mueve, mueve, muevete una y otra vez Desde Colombia y de Cuba yo traigo al vermel Me parece que esto va a empezar Todo el mundo vamos a bailar A sudar y a cantar Pégate, a venido, no puedes saltar No, 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 no Sacúdete, muévete, dale, dale un movimiento una y otra vez Tienes tu cuerpo, vuelve a romperlo Tienes tu afecto, que se te ocurre Tienes tu cuerpo, vuelve a romperlo Te estoy haciendo como me pudo ser prendido Tienes tu afecto, que se te ocurre Tienes tu afecto, que se te ocurre Tienes tu afecto Bueno, me lo río, mucha sabrosura Para este ritmo no existe censura No me cadena, no me rompe la cintura Para el mundo más arriba, que se pone la locura Fíjate, mueve, mueve, muevete Tienes tu afecto, de movimiento una y otra vez Te traigo de Cuba el depé Es medicina que cura el estrés Así que mueve, mueve, mueve Una y otra vez Desde Colombia y de Cuba yo traigo el depé Me parece que esto va a empezar Todo el mundo vamos a bailar A sudar, a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!